Un motorista ha fallecido en la C40 tras una grave caída en un accidente. Asimismo, agentes de la Guardia Civil han detenido a un vecino de Lora del Río por un presunto delito de homicidio cometido al agredir, supuestamente, a otro varón con un arma blanca. Buenas tardes, ¿qué tal están? El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado a través de su perfil de la red social X que el arzobispo emérito de Sevilla, Juan José Asenjo, tendrá una calle en la ciudad junto al seminario. Enseguida los detalles, pero antes, más asuntos de actualidad. Comisiones Obreras y UGT se han concentrado esta mañana a las puertas del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla, exigiendo el fin de los ataques a hospitales, centros sanitarios y ambulancias en Gaza. Denuncian las cifras abrumadoras de personal sanitario asesinado en los bombardeos y además reclaman un alto al fuego. Este miércoles es el último día de la World Travel Market de Londres. Anoche, uno de los edificios más emblemáticos acogió la presentación de la nueva campaña de turismo de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Turismo. Y en deportes, el Sevilla Football Club afronta un duelo clave para su futuro europeo esta noche ante el Arsenal en Londres. Escucharemos a los protagonistas en la previa, al igual que a los del Real Betis Balompié, que disputarán el encuentro de Europa League mañana jueves en el Estadio Benito Villamarín. En esta última semana tenemos que lamentar dos trágicos sucesos en la ciudad de Sevilla. Por un lado, un motorista fallecido en la C40 tras una grave caída en un accidente. Asimismo, agentes de la Guardia Civil han detenido a un vecino de Lora del Río por un presunto delito de homicidio cometido al agredir supuestamente a otro varón con un arma blanca. Tiene más información de los casos Laura Gómez. Dos sucesos a destacar en la provincia de Sevilla. Por un lado, un motorista fallecido en la tarde del pasado 7 de noviembre en un accidente de tráfico registrado en la C40 a la altura del término municipal de Alcalá de Guadaira, según ha informado Emergencia 112 Andalucía. Según los alertantes que presenciaron el siniestro, el motorista había quedado gravemente herido a causa del accidente. Hasta el lugar se desplazaron los servicios sanitarios del 061 y Guardia Civil de Tráfico, que una vez en el sitio no han podido más que certificar el fallecimiento del motorista. Por el momento se desconocen más datos de la identidad de la víctima. Por otro lado, agentes de la Guardia Civil han detenido a un vecino de Lora del Río por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa cometido al agredir supuestamente a otro varón con un arma blanca. En concreto, sobre las 2 de la madrugada del pasado 29 de octubre, la Guardia Civil fue alertada de una reyerta en la caseta municipal de Constantina, donde se celebraba una concentración motera y donde los agentes constataron que había un total de 4 agredidos por arma blanca y otro más sin el uso de armas. Por tales hechos han sido detenidos un vecino de Lora del Río que según el ayuntamiento de dicho municipio habría agredido a la víctima con un arma blanca ocasionándole varias heridas. Gracias Laura. Y uno de los edificios más emblemáticos de Londres acogió anoche la presentación de la nueva campaña de turismo de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Turismo, una campaña con la que se ha presentado a la World Travel Market en Londres que hoy cierra sus puertas en la edición 2023. Nuestro corresponsal en la ciudad inglesa, Rafa Cortegana, estuvo anoche en la presentación. Estas son las vistas con las que estamos disfrutando en la presentación desde el piso 42 de uno de los edificios más emblemáticos de la City. Estamos justo en el centro de Londres y este edificio con esta altura es la que ha elegido o el que ha elegido la Junta de Andalucía con la Consejería de Turismo para presentar esa nueva campaña. Más de 85 empresarios británicos están aquí dados y citados para no solamente degustar sino además compartir las experiencias que se van a vivir en Andalucía. Una manera en la que el propio consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha dicho que es para desestacionalizar lo que hasta ahora estaba siendo costumbre, que es decir, por estaciones, la visita a Andalucía. Gracias a elementos tan importantes como lo que va a verse en ese escenario. Es la cultura, es el flamenco, es la danza, es Picasso, esas señas de identidad que se presentan aquí en el corazón de Londres y que Arturo Bernal ha presentado como una forma diferente para entender el nuevo turismo. Gracias Rafa. Y precisamente en esta misma presentación el consejero de Turismo, Arturo Bernal, habló de la importancia de la celebración de los Latin Grammys en Sevilla. Bueno, para la música latina sabíamos que Sevilla, Andalucía, ya lo había sido Málaga en las sesiones previas, también Granada, y Sevilla ahora con el Latin Grammy Week, con toda la semana de eventos, de celebraciones, de galas, de alfombras rojas, de artistas de primer nivel, del mundo de la canción, del mundo de la música latina, estando Andalucía en el centro del mundo en este ámbito. Bueno, pues como debe ser, yo creo que hemos trabajado mucho para que este tipo de eventos internacionales, este tipo de grandísimos eventos internacionales, se identifiquen con Andalucía y que Andalucía sea al final el lugar para celebrarlos. Y creo que estamos en un nivel y en una senda muy interesante. Ya le digo que este año más de 150 grandes eventos internacionales son los que se van a producir en Andalucía, que lo que hacemos en definitiva es salticar todo el calendario del año de diferentes grandes eventos para que al final el interés por Andalucía permanezca siempre vivo durante los 365 días del año. Es un elemento más para la gestión de la estacionalidad y yo creo que entre la climatología, que también ayuda a que en los meses de invierno y de otoño sea más benigna las actividades que hemos planteado durante todo el año con esos grandes 150 grandes eventos o más y en definitiva todas las gestiones que estamos haciendo para trasladar la gestión de la estacionalidad, estamos consiguiendo realmente ganarle la batalla por fin a ese gran reto que tuvimos durante muchos años en Andalucía que es la estacionalidad. Les contamos ahora un suceso que ocurrió en torno a las 3 de la tarde de este miércoles. Un incendio en un bloque de pisos de la localidad sevillana de los Palacios y Villafranca ha provocado la muerte de dos personas de las que aún se desconocen más datos. Las autoridades continúan la investigación en torno al incendio para esclarecer las causas que lo han provocado. Estos días se celebra la Semana del Espacio y Sevilla está siendo clave. Hoy hablamos con el vicepresidente de Prodetour que pertenece a la Diputación de Sevilla, Rodrigo Rodríguez, sobre la importancia del sector aeroespacial y aeronáutico como clave para la economía y el empleo de la provincia de Sevilla. Laura Gómez ha estado con él. Con motivo de la Semana Europea del Espacio en la que Sevilla se ha convertido en la capital del espacio, hoy estamos con Rodrigo Rodríguez, vicepresidente de Prodetour. Rodrigo, ¿qué tal? Muy bien, pues aquí haciendo balance de nuestro sector aeroespacial que, como sabéis, se ha presentado el estudio y el directorio de empresas del sector aeronáutico y aeroespacial en Sevilla en colaboración y de la mano de FEDEME y de AeroSevilla, un sector fundamental para nuestra provincia por la importancia económica de empleo que tiene y, bueno, cabe destacar de este estudio el importante incremento que vamos a tener en este año tanto de empleo como de facturación, de empleo en torno al 13% y de facturación más del 20%. Cabe destacar también datos que muchas veces no son conocidos en nuestra provincia ni en Sevilla que se está exportando desde aquí a los cinco continentes desde este sector a más de 50 países y que son 77 empresas, más de 70 empresas las que operan desde Sevilla, desde Sevilla al mundo, especialmente la mayoría desde el Parque Tecnológico Aeroespacial, Aerópolis, desde La Rinconada, que además es el único enclave dedicado en exclusiva a este sector, al sector aeroespacial. Entiendo que para la capital, para Sevilla es muy importante, ¿no? El sector aeroespacial, imagina esta semana que estará llena de jornadas. Pues es un sector muy importante tanto para la capital como para la provincia. Estamos hablando de economía de toda nuestra comunidad autónoma y es un orgullo que se haga desde Sevilla, que se haga también desde distintos municipios de nuestra provincia. ¿Qué distintas referencias tenemos en el sector aeroespacial para crear esa importancia? Yo creo que Sevilla tiene tradición en el sector y además se dan las condiciones, pero desde luego hay que seguir creciendo, hay que seguir poniendo herramientas encima de la mesa y desde luego hay que promover, y en este caso corresponde a la Junta de Andalucía porque es la titular del Parque Tecnológico, la ampliación, dotar de más suelo para que las empresas puedan seguir creciendo y se puedan seguir instalando nuevas empresas. Además que también este año se ha impuesto aquí en Sevilla el sector aeroespacial, o sea, también como que fomenta a esa economía. No se había hecho antes un directorio de empresa, no se había hecho un estudio y desde Prodetur y desde la Diputación de Sevilla se ha puesto sobre la mesa, siempre de la mano de los empresarios, de la mano de, en este caso, la industria aeroespacial y muy importante la industria auxiliar. Creo que es fundamental que demos soporte y desde las administraciones que seamos útiles a este sector, principalmente por lo que supone a nuestra economía y específicamente, muy importante, el empleo y empleo de calidad. Comisiones Obreras y UGT se han concentrado esta mañana a las puertas del Hospital Virgen del Rocío exigiendo el fin de los ataques a hospitales, centros sanitarios y ambulancias en Gaza. Denuncian las cifras abrumadoras de personal sanitario asesinado en los bombardeos y reclaman un alto a fuego que permita atender a las necesidades sanitarias de la población gazatí. Según los sindicatos, el bombardeo es un acto criminal contrario a las leyes de la guerra, como es también un acto criminal impedir que lleguen medicamentos a la población civil, dado que este hecho provocará que los hospitales que queden en pie vayan a dejar de funcionar. Además, han hecho un llamamiento a los gobiernos europeos para que tomen medidas inmediatas para presionar y lograr un alto al fuego. También han hecho un llamamiento al personal sanitario en todo el Estado para que lleven a cabo acciones que les permita defender el derecho a prestar atención sanitaria al personal herido. ADEPA, la Asociación de Defensa del Patrimonio de Andalucía, ha convocado a los medios para denunciar públicamente la continuación de las obras de la Avenida de la Palmera. Han asegurado que hay un total de 20 infracciones urbanísticas que van a seguir reclamando a las administraciones. La Asociación de Defensa del Patrimonio de Andalucía, ADEPA, ha mostrado públicamente su total desacuerdo en la continuación de las obras que se están llevando a cabo en la Avenida de la Palmera. Ya en 2022 pedían los tribunales paralizar y demoler las obras de un hotel y una residencia en la zona, construcciones que afean, dicen, la estética de una de las avenidas más emblemáticas de la ciudad. La Palmera, además, es el centro, digamos, de la exposición del 29. Por lo tanto, algo que debe de mantenir más cuando alguien quiere celebrar el 29. Las ordenanzas y limitaciones son distintas para cada zona de la Palmera, ya que hay una acera que es parte del conjunto histórico y otra que no, por lo que ADEPA pide unificarla, ya que la avenida le resulta un ente urbano único. En cuanto al edificio Palmera 38, han detectado y denunciado una serie de actuaciones de la Gerencia de Urbanismo que no les parecen justificables. Aunque la ordenanza fija, nueve metros como altura máxima, los edificios tienen 14,50 metros. Han comentado, además, que el Plan General define esa zona como una serie de edificaciones unifamiliares aisladas rodeadas de amplias zonas ajardinadas, algo que no se parece, dicen, a lo que hoy se encuentra en plena construcción. Con esto y con un total, según dicen, de 20 infracciones urbanísticas, solicitan la anulidad de las licencias de Palmera 38 y de Buenomón Real para poder demoler y ponerlo todo en el punto original. Amazon ha instalado esta mañana su exposición itinerante Personas que nos mueven en la estación de Sevilla-Santa Justa para dar a conocer las historias de los que cada día hacen posible sus entregas. La compañía ha presentado también los datos del estudio de Ipso sobre el impacto del comercio electrónico en la vida de las personas. Alejandro Veira. Amazon ha traído a la estación de Santa Justa de Sevilla su exposición Personas que nos mueven en una campaña que da a conocer las historias de los pequeños negocios, startups, artesanos, creadores, ONG y empleados de la compañía que cada día hacen posible que Amazon haga llegar los pedidos a nuestras casas. Justo aquí, en las pantallas que tengo detrás, se pueden conocer las historias de los protagonistas. Una de ellas es Censi que ha estado aquí en Santa Justa y que es la propietaria de una floristería granaina que colabora con Amazon desde hace seis años. Amazon ha presentado además este miércoles los datos del estudio de Ipsos sobre el impacto del comercio electrónico en la vida de las personas. Más de la mitad de los españoles reconoce que el comercio electrónico ha mejorado su vida ganando en tiempo y en comodidad. El responsable del centro logístico de Amazon de Dos Hermanas, Alberto Palomo, ha confirmado que Andalucía es la cuarta comunidad con mayor número de pymes vendiendo en Amazon con más de 2.200 pymes andaluzas, las cuales alcanzaron 120 millones en exportaciones en 2022. Con estos datos se instala Amazon en la estación de Sevilla de Santa Justa con su campaña Personas que nos mueven que se va a extender además hasta Zaragoza, Madrid, Barcelona y Valencia. Pues esta exposición se llama Personas que nos mueven y es la manera que tenemos de visibilizar a todas aquellas personas que están detrás de la sonrisa de Amazon, que hacen posible la magia. Lo que queremos aquí mostrar son todas las historias y en particular aquí en Santa Justa, en Sevilla, estamos visitando la historia de Censiflor, dueña de una floristería en Casanueva, en Granada, que permite que tenga una fuente de ingresos extra haciendo el reparto de los pedidos de Amazon a todo su pueblo y a los alrededores. Tenemos ya más de 500 pymes en Sevilla en particular y en 2.200 en toda Andalucía que venden a través de Amazon. La localidad sevillana de Aznalcóllar se prepara para vivir del 10 al 19 de noviembre un doble acontecimiento cultural y turístico en el Certamen del Teatro Aficionado que se clausura con la presentación del grupo teatral Pono Careto así como en la Cuarta Feria de la Etapa Navideña 2023 entre los días 17 y 26. El alcalde de Aznalcóllar Juan José Fernández ha presentado la programación del Certamen de Teatro Aficionado y de la Cuarta Feria de la Etapa Navideña 2023 un certamen que tiene como objetivo fomentar e incentivar el teatro aficionado en la localidad y que se convoca en ámbito nacional con un incremento importante del número de compañías participantes. Y nos conocen ya en Aznalcóllar el nivel que damos en nuestro teatro. Como en los últimos años se viene repitiendo la gran acogida que está teniendo nuestro certamen si no me equivoco han sido más de 50 compañías las que se han interesado por participar en él. En cuanto a la edición 2023 de la Feria de la Etapa Navideña participarán 14 establecimientos hosteleros de la localidad que presentan sus especialidades en categorías de desayunos tapas y postres. La Feria de la Etapa empieza el viernes 17 sábado 18 domingo 19 tenemos tren de paseo que es el sábado y el domingo y el sábado 18 pues tenemos subida en globo gratuita. Un doble acontecimiento cultural y turístico que armonizará la localidad de Aznalcóllar en noviembre. En otro orden de cosas el alcalde de Sevilla José Luis Sanz ha anunciado a través de su perfil de la red social X que el arzobispo emérito de Sevilla Juan José Asenjo tendrá una calle en la ciudad junto al seminario. Sanz lo ha definido como un gran impulsor durante más de una década del archidiócesis de Sevilla defensor también del patrimonio la cultura las obras sociales y la religiosidad en nuestra ciudad. Como cada día les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. En breves minutos el Sevilla se juega su futuro en Europa. Necesita puntuar en el campo del Arsenal y por consiguiente si el Sevilla se la juega también Diego Alonso. Me siento con toda la confianza y lo he dicho con anterioridad y te agradezco la pregunta porque en definitiva lo puedo dejar más claro nosotros dentro del club cuerpo técnico staff jugadores y directivos tenemos muy claro el camino clarísimo lo tenemos evidentemente los resultados todos dependemos de los resultados pero que tenemos claro el camino y hacia donde tenemos que ir para poder estructurar y para que el club sea lo que todos queremos que sea indudablemente que en la competición tenemos una desventaja de puntos para poder clasificar a octavos que es nuestro objetivo estoy convencido que la clasificación a octavos se va a definir en la última jornada es un partido ante un gran rival a mi opinión creo que el cuarto el quinto mejor equipo de Europa nosotros ya tenemos experiencia de haber jugado con ellos jugamos en casa vimos de lo que somos capaces vimos de lo que son capaces ellos también y lo que tenemos que hacer en el día de mañana es tratar de de competir de una forma similar a la que a la que hicimos semanas atrás que cada partido es una historia distinta y en mi cabeza siempre tiene que estar como prioridad este el partido que vamos a jugar pero sin dejar de de ver lo que puede lo que puede haber este a los pocos días o las recuperaciones de los futbolistas evidentemente ahora tenemos dos escenarios el día de mañana un escenario hermoso para poder jugar ante un rival enorme pero tenemos que atrevernos a ser nosotros mismos y a tratar de seguir construyendo y tener las ideas es bien claro el técnico del Sevilla se muestra confiado y Víctor Horta el director deportivo le ha reiterado esa confianza por parte del club bueno como hay un entrenador de moda ahora en Alemania como se llama Xavi Alonso ganó el primer partido perdió 5-1 el siguiente volvió a perder el siguiente perdió contra Loporto perdió 5-1 contra el Inter de Frankfurt de sus siete primeros partidos solo ganó uno y luego con un poco de paciencia pues está funcionando yo creo que obviamente con los cambios de entrenador a mitad de temporada siempre hay un proceso donde hay que tener paciencia porque hay competición porque estoy seguro que a él le gustaría trabajar un montón de cosas encima en nuestro caso afortunadamente con competición europea a mitad de semana hay que tener paciencia y todos y los que han venido con él y los que estaban están trabajando mucho para intentar llegar a la victoria y es que confiamos plenamente en el entrenador porque además nos da con sus señales de trabajo que con la paciencia va a llegar es que estoy seguro que van a llegar las victorias siempre hay que ser positivo siempre hay que pensar en lo mejor es un campo difícil para todos ellos vienen quizás en su periodo más valle de la temporada nosotros pues también nos está costando ganar pero yo creo que el estadio la motivación el torneo como nos jugamos tanto en el grupo pues seguro que nos puede alimentar para intentar sacar algo bueno por aquí mañana es un partido importantísimo donde tenemos que intentar sacar lo mejor de nosotros mismos pero el domingo es un partido muy especial para todos para mí personalmente incluso para el equipo yo creo que mañana hay que estar centrado es un partido que no necesita motivación no necesitas activarte por eso estoy tranquilo que el partido mañana el equipo va a competir pero está claro que el domingo es un partido que en liga nosotros tenemos que empezar a sumar tenemos que ganar tenemos que ganar ante un equipo que lo sé que significaría para nuestra gente o sea no puedes abstraerte de que hay un partido el domingo muy muy relevante en el Real Betis Balompié también afrontan la previa europea en este caso frente al Aris en Europa League mañana desde luego con la mirada de reojo puesta en el gran derbi del próximo domingo por eso le han preguntado a Manuel Pellegrini en sala de prensa la noticia mala negativa deportivamente hablando es la nueva lesión de Yusuf Sabalí en el entrenamiento del Betis con toda la actualidad verde y blanca está nuestra compañera Lorena Santana que nos cuenta la última hora Lorena ¿qué tal? buenas tardes muy buenas tardes Fran vuelve la competición europea aquí en el Benito Villamarín mañana frente al Aris Lima Sol recordemos que el duelo de ida allí en Chipre se saldó con un 0 a 1 a favor de los verdiblancos y es que el equipo viene enrachado tras esa racha de 10 partidos sin perder por lo tanto se encuentra muy motivado como lo hemos podido ver hoy en la rueda de prensa previa a ese choque donde Manuel Pellegrini y Andrés Guardado han dejado sus impresiones el técnico chileno ha resaltado en todo momento que lo que le importa es el partido de mañana y sumar esos tres puntos debido también al partido de vital importancia que se presenta este domingo el derbi liguero también el futbolista mexicano ha dejado en el aire su retirada eso es lo que lo más destacado en esta rueda de prensa así como Manuel Pellegrini también ha destacado el derbi entre otros temas bueno es imposible vivir en Sevilla y no estar constantemente la semana del derbi de lunes a domingo hablando solamente del partido pero eso es de las puertas para afuera aquí las puertas para adentro el plantel el cuerpo técnico estamos solamente involucrados en tratar de sumar tres puntos más en la clasificación a Europa bueno normalmente como concentramos en la noche anterior a las nueve de la noche vemos un partido siempre sea de la liga o sea de Europa vamos a ver hoy día qué partido vamos a ver es probable que sea también el de Sevilla justamente porque se juega el día domingo pero lo hacemos también con todos los rivales en la liga que jugamos la semana siguiente lo veremos las conclusiones no las vamos a sacar por el partido de hoy yo creo que analizamos muchísimos partidos los rivales funcionamiento y dentro de eso hacemos el once que creemos que es mejor y hoy día será uno de los tantos partidos más que veremos de Sevilla todos estamos muy contentos con la vuelta de Nabil Fekir por supuesto un jugador que marca la diferencia es el capitán con Andrés Guardado también del equipo que como recién decía Andrés también se ayuda mucho fuera del campo a pesar de los meses que él ha estado afuera soy consciente de la edad que tengo del rol que tengo aquí el míster siempre ha sido muy sincero conmigo y siempre me ha hecho sentir importante en el rol que tengo ahora y así me siento la verdad más allá que obviamente todo jugador quiere jugar más y eso es la naturaleza competitiva de todos los jugadores pero también creo que ya tengo la madurez y la experiencia como para saber que también puedo aportar desde otros puntos del equipo y que es igual de importante extraño mucho el día a día con él Joaquín como dice el míster sigue siendo Joaquín para todos nosotros para mí sigue siendo el capitán así le llamo y como persona aporta muchísimo el que venga de vez en cuando aportar un poco también su alegría tal como dice el míster podrá hacer mil cosas pero uno no deja de pensar como jugador de fútbol y él más allá que no está aquí ya en el día a día cuando viene aporta muchísimo porque sabemos como es Joaquín y siempre tiene sus cosas y sus puntadas que nos dan mucha alegría la verdad lipasam patrocina el tiempo el tiempo para este jueves 9 de noviembre se presenta encapotado con lluvia escasa que durará desde la madrugada hasta mitad del día y dejará de llover sobre las 12 de la mañana las temperaturas en Sevilla experimentarán un aumento llegando a los 23 grados en la máxima y los 11 de mínima con alrededor de unos 21 grados de sensación térmica máxima y 12 de mínima el viento soplará muy flojo con dirección sur hola hola ha llegado el catálogo mira que sofá cariño es perfecto y qué precio decidido sabemos que anuncios ves cuando te gusta un mueble cuando deje de gustarte llama al 955 010 010 o envíanos un whatsapp al 628 783 494 y te lo recogemos gratis Lipasam Ayuntamiento de Sevilla estamos a las puertas de un acontecimiento histórico el próximo 11 de noviembre desde las 4 de la tarde tendrá lugar en la plaza de toros de los califas la primera edición de la magna la música de la pasión el primer gran evento de bandas cofrades en formato festival con 5 de las grandes formaciones de Andalucía y 3 de la provincia de Córdoba 8 horas de música en las que se intercalarán proyecciones audiovisuales y con este evento histórico nos vamos gracias por acompañarnos hasta mañana música de la pasión un espectáculo de luz y sonido cofrade como jamás lo has visto Rosario de Cádiz Tres Caídas de Triana Cigarreras Sentencia de Jerez Virgen de los Reyes y además Caído y Fuen Santa Cristo de Gracia y la Salud un evento único que colabora con la unión de las bandas locales de Córdoba Tres Caídas de Cádiz Tres Caídas de Cádiz